Bienvenidos mis queridos lobesnos, aquí Wargo comentando una nueva sección para el canal, llamada El Bestiario. En esta nueva sección conoceremos a todas las criaturas o bestias que nos podemos encontrar en este mundo tan loco de Don't Start Together. Antes de continuar, este bestiario contendrá en un comienzo exclusivamente las criaturas de Don't Start Together, así que las características de estas serán de esa versión y no de otras. Empezaremos por la criatura que será nuestra mejor fuente de poder para las batallas más peligrosas. Esta será la cabra o cabra eléctrica. Este amiguito se encontrará en uno de los dos desiertos que se encuentran en el mundo, específicamente en el desierto del oasis o desierto de la hormiga león. Este desierto es muy fácil de identificar, ya sea por la descripción de su nombre, el cual tiene dos cosas que solo aparecen en ese determinado lugar, que es el oasis o la hormiga león, o por la vegetación que en este está, que serían los cactus. En los dos desiertos podemos encontrar cactus, pero en el desierto de las cabras encontraremos a los cactus más alargados y con brotes en sus costados, mientras que en el desierto de la mosca dragón encontraremos cactus con forma circular. Una curiosidad es que en algunos mundos estos dos desiertos están conectados, uno está pegado al lado del otro, así que en esos casos no tendrás que buscar más desiertos. Continuando con este adorable amiguito, cuenta con 700 puntos de salud, una velocidad para correr de 8 y una para caminar de 4. Posee un daño si no se cuenta con ninguna armadura de 25 puntos de daño y un periodo de ataque de 2, y un ranco de ataque de 3. Son criaturas diurnas, esto quiere decir que por el día y la tarde estarán activas, pero por la noche dormirán. Estos amiguitos no son agresivos contra el jugador, pero si son impactados por un rayo se volverán agresivas hacia cualquier objeto o entidad que esté a sus alrededores. En su estado normal se alejarán corriendo de cualquier jugador o mob, por lo cual al cazarlos tendremos que esperar a que estén dormidos o encerrarlos en una esquina del mapa. La manera de derrotarlos es dando 2 golpes y esquivar, pero si no eres muy bueno esquivando solo tendrás que dar un golpe y correr. Cuando es derrotada, en su forma normal dejará caer de 2 a 3 carnes grandes y tendrá un 25% de probabilidad de dropear su cornamenta o cuernos. Si está electrificada, dropeará leche eléctrica, la cual restaura 12 puntos de hambre, 10 de cordura y 3 puntos de salud. Para no sufrir daños eléctricos, cuando están en este estado, te tienes que equipar una ropa aislante, como lo sería la hoja hombrilla, el impermeable o el sombrero para lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias! Este mob, teniendo su forma electrificada, tiene el mismo patrón para esquivarlo, así que no tienes ningún problema, solamente dándole 2 golpes y corriendo, o como ya dije, un golpe y correr si no eres tan bueno esquivando. La leche eléctrica, tiene una receta muy útil para el verano, la cual es el helado. Este puede ser creado en la olla de barro con estos ingredientes. Este platillo nos dará 25 de hambre, 50 de cordura y 0 de salud, además de reducirnos la temperatura corporal a 40 grados centígrados durante 15 segundos. Continuando con las utilidades de los dropeos de este particular amiguito, sus cuernos pueden ser utilizados en la creación de dos armas muy poderosas en determinadas situaciones. Una de estas es el lucero del alba. Este puede ser creado con un cuerno de cabra eléctrica, dos artilugios eléctricos y dos unidades de salitre. Este se crea en un muertor de alquimia. A diferencia de otras armas, este no pierde durabilidad cuando golpea, pero pierde durabilidad constantemente. Este también tiene la particularidad de emitir luz mientras esté equipado. Este tendrá un daño si el objetivo está seco de 43 puntos de daño, y si el objetivo está mojado, de 72 puntos de daño, y su durabilidad será de 6 minutos. Otro objeto muy poderoso sería el dolores de clima. Este se crea en un motor de alquimia, y se requiere de 10 plumas de plumón, un cuerno de cabra eléctrica, y un engranaje. Este arma lanza un mini tornado, que empata con todos los objetivos que estén cerca del objetivo seleccionado. Esta arma tan especial no dependerá del daño del jugador, por lo que siempre hará 42 de daño por segundo, y tendrá una durabilidad de 15 usos. Este arma es muy eficaz contra criaturas lentas, y objetivos difíciles como el todolods, y el ancient fullweaver. El último objeto que se puede crear con los cuernos de cabra eléctrica, es el Bold God Child Freud. No sé explicar muy bien el inglés, pero yo le llamo gelatina eléctrica. Esta es una receta exclusiva de Whirli, que se crea en su olla portátil. Requiere un cuerno de cabra eléctrica, y dos endulzantes, más un relleno, que en particular yo uso una ramita casi siempre. Este platillo te otorga 37 de hambre, 10 de cordura, y 3 de salud. Este platillo convierte el daño causado por el jugador en daño eléctrico, durante 5 minutos. Esto otorga un aumento de daño de por 1.5, y cuando el objetivo está húmedo, de por 2.5. Si acaso, te ha dado por matar a todas las cabras que tenías en tu mundo, no te preocupes, puedes buscar más, ya que tendrás que al menos dejar una para que se pueda multiplicar por arte de magia. Pasando a encontrar a otra cabra, tendrás que esperar a la primavera, ir al desierto del oasis, encontrar unas huellas, y cuando esté lloviendo, seguir a las huellas, y encontrarás a la cabra electrificada, para que puedas tener otra vez un rebaño de estas. Eso sí, el estado electrificado se pasa después de 3 días, pero recuerda, al menos deja una viva para que pueda generar mucha más descendencia. El último consejo que te puedo dar, es que si quieres llevar a la cabra a tu base, tendrás que matar a todas, exceptuando a una, que será la matriarca del nuevo rebaño, que tú vas a poder tener en tu base. ¡Gracias! 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 A esta la tendrás que ir acarreando. Esto se hará de la siguiente manera. Cuando esté sola, y sea de día, porque por la tarde y por la noche, estos animalitos, no querrán alejarse de su punto de aparición, lo que estarás cambiando conforme la carrez. Para hacer esto, tendrás que ser paciente. Le asustarás haciendo que dé dos saltos, a la dirección que tú quieres. Luego, te irás para atrás, y dejarás que se mueva, repitiendo esto, hasta que llegues al punto en el que la quieres tener. Recuerda, espantarla para que dé dos saltitos, te alejas un poco, dejas que avance, y lo repites. la reaparición de estas escrituras, es de entre 1.5 a 2 días. Si quieres electrificar a una cabra, además de esperar que le caiga un rayo, puedes pegarle con el lucero del alba, también con el libro de tormentas, de Wickerbottom, o con un dardo electrificado, para que así, te puedan dar la leche electrificada. Y con esto, terminaríamos el episodio del bestiario. Si les ha gustado, dejen su like, compartan, y suscríbanse. Si les ha gustado, déjenme en los comentarios, cuál sería la siguiente criatura, que quieren que, diga sus características. Eso ha sido todo por hoy, adiós, adiós chicos. Adiós. Gracias por ver el video.